¡Vamos! 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 Corazón ¡Vamos! Corazón es pura del hino de iglesia ¡Vamos! ¡Vamos! . . Estoy buscando en tu vida Para peor, como llamarte ¿Quién fue grande, señor? ¿Quién fue grande, no mi marané? Si el hogar vio era tan chino barqueo ¿Quién fue grande, no mi marané? Corazón, corazón no sube Corazón, corazón con muros Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en punta El hino de tu canción Corazón, corazón no sube Corazón, corazón con muros Corazón Corazón, corazón con muros Corazón, corazón con muros